El Consejo Asesor del Foro Guadarrama se reunió este martes en el Club Financiero Génova de Madrid con el fin de analizar las tres ediciones de este encuentro empresarial al que han asistido cerca de 900 empresarios organizado por la revista Castilla y León Económica con el apoyo de Bankia y de la Junta de Castilla y León. El objetivo de esta iniciativa es facilitar las sinergias entre las empresas de Castilla y León y Madrid e impulsar la implantación o expansión de las compañías en ambos territorios. A la reunión asistieron Javier Luis Santiago, Viceconsejero de Economía e Innovación de la Comunidad de Madrid, Carlos Martín Tobalina, Viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Amalia Blanco Lucas, Directora General Adjunta de Comunicación y Relaciones Externas de Bankia, Alberto Zoilo Álvarez, Presidente Ejecutivo del Grupo Antonio Álvarez y Presidente de ADEFAM, Clemente González Soler, Presidente del Grupo Alibérico y Presidente de IFEMA, Jaime Revilla, Presidente de IVECO España, Fernando Vázquez, Socio Director de Empiece Reducción Analysis, Enrique Cornejo, Adjunto a la Presidencia de CEIM, Luisa Alcalde, Socia Fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, Director de Castilla y León Económica. Constituido en 2015 por Castilla y León Económica, en el marco del Foro Guadarrama se han entregado los Premios Internacionales Castilla y León Económica a diferentes embajadas como reconocimiento a las relaciones comerciales con esos mercados, como son los casos de Francia, Marruecos, México, Argentina, Italia, Israel, Japón, China, Portugal, Perú y Kazajistán. ¡Gracias!